Hola Hola Bienvenidos todos los viajeros que quieran venir a Venezuela Esta es la red de apoyo de viajeros para atenderlos, para guiarlos, para ayudarlos Cortillas asiáticas marinadas por 48 horas Un preparado asiático que hacemos acá en la Candela, luego son aún más Con bichurris Con bichurris, nos invitaron a desayunar Subimos a loco Don Sebas Somos padre, hijo o hermanito Subimos a loco Don Sebas Y seguimos aquí por Venezuela Y descubrimos que Venezuela No es solamente un país petrolero Es un país tan rico Y tan rico Más que nada en su gente Como ya se van a ir dando cuenta En especial en este capítulo Y ahora es el momento de conocer El estado de Anzuategui Vamos para la ¿Qué están haciendo? Coquitos Hola Hola Llegamos a Lechería Anoche Y nos recibieron Y ahora Nos están por llevar A cenar Acá estamos Con la red de apoyo Y bueno A esta noche ya voy presentando Acá el Hola Saludos El ídolo Que nos está recibiendo Acá en Lechería Bueno Muy agradecidos Bienvenidos Bienvenidos todos los viajeros Que quieran venir a Venezuela Acá está la red de apoyo De viajeros Para atenderlos Para guiarlos Para ayudarlos Mi nombre es Néstor Acá en Lechería Vemos cuatro personas Que nos turnamos Para ayudar a los viajeros Acá en Lechería Y sean todos bienvenidos No sé si se acuerdan En el primer video El audio De bienvenida Era de este señor Así que muchísimas gracias Estamos muy bien Adelante Bienvenidos como siempre Nos recibieron con bollos Con cosas dulces Hoy recibimos pescado No sé cómo decir Gracias Ha sido bueno Muy bueno No escuchamos nada Dormimos ocho horas Pasamos súper Y al amanecer Las araras Que nos despertaron acá Precioso Estamos con Seba Que es un amigo De apoyo a viajeros Extranjeros Aquí en Venezuela Y quería consultarte Cera Cómo el tema Del combustible Hay dos tipos De combustible Dos tipos De estaciones De servicios Cómo funciona Aquí en Venezuela Para poder Cargar combustible Muy bien Efectivamente En algún momento Venezuela Tuvo problemas De combustible En cuanto a escasez Porque las refinerías Principales Que producían Este producto Pues Tuvieron Deterior O se dañaron Y un momento Donde comenzamos A recibir combustible De otros países Actualmente Ya estamos generando Nuestro propio combustible Sin embargo Hay dos tipos De servidores El que es subsidiado Por el Estado A un precio De 0,5 centavos De dólar Y El precio internacional Medio dólar por litro Correcto Entonces me equivoqué No es 0,5 centavos De dólar El subsidiado Es muchísimo más económico Perdón Porque es en precio De bolívares Entonces eso es lo que pasa Cuando nos manejamos En dos economías Hay un precio De gasolina Que es muchísimo Más barato Probablemente Con 3 dólares 5 dólares Hechas Muchísimos Tanques de gasolina Pero a precio Internacional Viene siendo Puedes cargar Entre 20 30 40 50 60 dólares Dependiendo del tamaño Del tanque de gasolina Esas bombas No tienen cola Puedes llegar Cargas combustibles Sin ningún problema En tu carro Y listo Aquellas bombas Que tienen muchísimas Largas filas Para cargar Son las que están buscando El precio subsidiado Ya Si eso Notamos Ahora También visto Muchas estaciones De servicio Que Como que No están Abiertas Están cerradas Cerraron Algunas Estaciones También O solamente Transitorios Porque no tienen Combustibles Muchas de estas Bombas de gasolina Trabajan por concesión Cuando se les vence La concesión Cambian de dueño Actualmente Hay muchas En las que Se ha negociado Esa entrega De concesión A nuevos dueños Y entra en un proceso De renovación Que hasta tanto No estén renovadas Y esté finalizado Esa documentación Ese proceso Pues no se reactiva Y Hay otras Que bueno Ya también Por el tiempo que tienen Los propios equipos Del sistema De bombas De surtidos Están tan viejos Pues que bueno Ajuro necesitan Ser renovadas Para que el Estado Les pueda dar la concesión Y vuelvan a surtir combustible Entiendo Bueno Aprovecho Sebas Para agradecerte Una vez más La atención Que recibimos De este grupo De apoyo En verdad Nos sentimos Súper protegidos Súper mimados Al punto De que estamos Extendiendo Y extendiendo Y extendiendo Nuestra salida Aquí de Lechería Por varios días Ya Y Gracias a todos Por Por Esta súper Atención Que recibimos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por visitarnos Venezuela Es un país Que está abierto A los turistas A los viajeros Los recibimos Con muchísimo cariño Felices de estar Con ustedes acá Este Porque más Nos gusta Que nos visiten Para que Más allá De los titulares Que pueda tener Una prensa O un Noticiero Es descubrir Que detrás Hay un país Muy afectuoso Que está Emprendiendo Que está echando Para adelante Y que está contento Jamás de recibir Nuevos amigos Aprovecho 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 Esto Para Para Comentarle A todos De que Eso es Tan normal Y no solamente Con Venezuela Sino con Todos los países Del mundo Cuando vas A Brasil Te dicen Cuidado Paraguay Es un lugar Peligroso Cuando Queres cruzar A la Argentina Te dicen Cuidado En la Argentina Hay muchos problemas Es peligroso Obviamente Lo mismo Hablaban De Venezuela Y cuando Llegamos a Venezuela Nos dimos cuenta De que es un país Abierto Que Quiere mucho Al turismo Quiere recuperar También el turismo Pero No sentimos Ningún momento Incomodidad Miedo Por alguna situación O sea Realmente Eso Lo que se habla En la prensa Y lo que se vive En la realidad Son 180 grados Yo creo que Mira En cualquier país Del mundo Puede haber Un tanto De inseguridad Creo que Depende De la malicia De cada quien De las De las Previsiones Que uno pueda tomar Y para eso Está justamente Esta red De apoyo Al viajero Para facilitarles Para orientarlos Para guiarlos Con todo el cariño Sin ningún Más tipo De retribución De vueltas Lo hacemos Con todo el cariño Y con la intención De que La experiencia Que tengan aquí Como viajeros Sea la más positiva Lo posible Venezuela Es un país De Latinoamérica Con los típicos países De cualquier país De Latinoamérica Políticos Sociales Económicos De verdad Y existen Distintos retratos Sociales Distintos tipos De personas Gente profesional Gente educada Gente preparada Y Algo que tenemos Nosotros Un gran afecto Un gran cariño Y nos encanta Disfrutar Para finalizar Descubrimos Algo con Sebas Le vamos a mostrar Sebas Somos Padres Hijos O hermanitos Pero ya Somos casi Parientes Así que Salud Sebas Salud Salud Papá Hasta luego Papá Salud Salud Aquí está El famoso Barat Aluri Y Va a llevar Una parte Cita Del Yatuta Junto Con su moto Por su viaje A Sudamérica Acá Están Sus redes Para Aluri Viaje Que está Haciendo Ah Y Lo importante Tiene Un cartel Que Busca Novia Tóxica Por si Alguien Se quiere Anotar El Puede Llevar A La Novia Tóxica Bueno Chicas Anótense Anótense Acá Les voy a Mostrar Tiene Linda Sonrisa Tiene Buena Barba Y Calza 45 Tus zapatos Que número 47 Entonces Tiene Buena Base Buena Base Tuvimos A La Candela Para Probar Un asado Venezolano Toda Esta Parrilla Buena Wow Que Encontraste Caco ¿Qué Te Estamos Diciendo Es De cerámica Con esto Que se llama Convector Lo conviertes En horno O en ahumador Si le quitas El convector Y le pones La parrillera Es una parrillera Normal Normal Pero con la Vestaja Tiene Control De Temperatura Control De Todo Tipo Control De Temperatura Controlando Simplemente Con la Tapa Aperturando Acá Aperturando Acá Y vas Controlando Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y Estabiliza Y entonces Puedes Durar Unas 8 9 Hora Ahumando Con una Sola Carga De Carbón De Uno Digamos 4 kilos 5 kilos Esto se llama Barril Es un acero Inoxidable Ok Tu cuelgas Las proteínas Por acá Con estos Ganchos Por ejemplo Hoy se va a comer Una gotiola Que le damos Un tratado Primero Por acá Lo quitas Aquí Esta es la carne Embara del futuro Que llama La carne Embara del siglo XXI Y el carbón Va allá Le colocamos Agua En el fondo Para que El agua Recoge La grasa Que va cayendo De la pieza De carne O de cerdo O de pollo Que coloquen Allí De la proteína Y con eso Hace que la temperatura No destatrolice La grasa Que está cayendo Esta noche Vamos a comer Un asadito Preparado Por el chef Héctor Tiene un quincho Espectacular Todo equipamiento Para hacer asado De distintos tipos Este es el Donde se suspende La carne Adentro Aquí tiene Una parrilla De cerámica Que sirve También para ahumar Con control De Control de temperatura Y lo que más me gusta Es la decoración Con leñita Con la mesada De madera Muy Muy lindo lugar Espectacular Espectacular Y acá Está la leñita Y acá se puede comer El churrasco Rolando el asadito Con queso Carne ahumada Esto va a estar Fantástico Esto va a estar Mucho acá En la candela Un chorizo Que nos caracteriza Por ser Cero gluten Tenemos cortes De New York Termino medio Como lo pidieron Por acá Por la mesa Bondiola Ahumada Por 6 horas Luego la cortamos La grillamos La colocamos en mesa También tenemos Queso asado Con hierbas Aromáticas Costillas asiáticas Marinadas por 48 horas Un preparado asiático Que hacemos acá En la candela Luego son ahumadas Por 6 horas Y aquí Se terminan Con un topping De miel Y ajonjolita Que nos disfruten Gracias Aquí están Las combis De los churris Ya recorrieron Sudamérica En un año Y son de Venezuela Y ahora están de vuelta Ya de vuelta Por su país Estuvieron por Paraguay También Aquí Y ahora están Corriendo Venezuela ¡Ate Fatima! Estamos Con ¿Cómo es? ¿Combis? Combi churris Combi churris Acá Nos invitaron A desayunar Así que Vamos a aprovechar De desayunar Quizás Una sopa Unas arepas Unas cachapas Con chino Vamos a ver Lo que desayunan Los venezolanos ¿Qué es el pabellón? ¿Qué es el pabellón? ¿Qué es el pabellón? El pabellón Obvio que lo llevo El pabellón No Más en la buchada Los trigoes Mieros La cacada Y el pabellón Es así Es un almuerzo Es un almuerzo Para nosotros Para nosotros Los paraguayos Que no conocemos La cachapa ¿Qué sería la cachapa? La cachapa Es cuando Se hace Semeja A una panteca Ah ¿Qué? Pero Es hecho Con maíz Como de maíz Tierno Molido Y Aún se le pone Cuenca en costa Puede De azúcar Y Se monte En la plaza Esto O sea Es La cachapa Tiene el sabor De la Sipaguazú Ah Ellos tuvieron En Paraguay Nosotros Hacemos un pastel Con el Maíz Verde Pero no le ponemos Azúcar Es sal Cebolla Queso Y al horno ¿Se llama? El bonito Maiz Sí Ah Sí Pero yo lo hago así Como en una tortera Así Queda como Sí Ah Qué feo La cortan así Como después una torta Sí Pero es salado Sí Es salado Bueno yo voy a probar Es una cachapa Sí Llegó nuestro desayuno Acá las arepas Reñenas Pabellón Pabellón Cazón Cazón Reina pepeado Guau Y Cacón Y yo una cachapa Con queso Así que tenemos desayuno Y el papelón con limón Qué bueno Buen provecho Amigos Gracias Mira mi amor Deja de pensarlo Que este corazón enterito Es para ti Solo para ti Nos estamos preparando con un mate Pero nosotros pues ya hemos cambiado la tijera Porque ya hace calor Como ven Estamos en traje de baño Cacos y camisas Porque nos vamos a ir a una isla Isla de plata Así que vamos a ver qué tal Y vamos a estar mostrando Nos vemos Quítate el frío Corazucito mío Y es que te llama mi corazón Tococorazucito mío Y es que palpita Pam pam patala Tococorazucito mío Ven de esta noche Arrópame que tengo frío Corazucito mío Vengo acá